Dale al intro Dale al intro Dale al intro Dale al intro Y el profesor José Manuel Ruiz Estará dirigiendo la banda En esa selección Para recordar a Héctor Un manojo De esas composiciones Que fueron más conocidas De su repertorio Maestro Gracias por ver el video Soy el cantante Y el profesor José Manuel Ruiz Y el profesor José Manuel Ruiz Y el profesor José Manuel Ruiz Te arrojé Y el profesor José Manuel Ruiz Y el profesor José Manuel Ruiz Y el profesor José Manuel Ruiz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye.